Claro, a ver, resumiendo, muy bien, resumiendo, ustedes van a poder divisar una sola fase, nunca van a poder ver en dónde comienza un componente y termina el otro componente, y no podrían nunca separar esos componentes a través de medios físicos. Cuando hablamos de medios físicos, podemos hablar simplemente de una filtración. Si ustedes tienen agua y sal en una cantidad considerable, de tal modo que tienen una mezcla homogénea, nunca van a poder separar la sal y el agua entre sí, si lo hacen pasar por un filtro. A eso me estoy refiriendo. ¿Se entiende? Bien, entonces, si la solución es un sistema homogéneo, tiene que haber un compuesto que se encuentre en menor proporción que el soluto, y tiene que haber un compuesto que se encuentre en mayor proporción que el solvente o disolvente. Cuando los anunciados no aclaren absolutamente nada, quiere decir que estamos ante un disolvente universal, que es el agua. Y a lo que a nosotros nos importa en química, más que conocer todo esto que les estuve comentando, es conocer las unidades de concentración de esas soluciones. Las unidades de concentración clásicas que nosotros conocemos son las unidades químicas, y también conocemos las unidades físicas. Las unidades químicas con las que vamos a trabajar por ahora, porque después ya van a ver, cuando pasamos a Redox, tenemos una unidad de concentración más. Las que vamos a trabajar por ahora son la molaridad de la solución, que está acá abajo, y la molalidad de la solución. ¿Estamos? Molaridad se representa con M más oscula, y molalidad la vamos a representar con la M minúscula. ¿Estamos? La normalidad, Matías, la vamos a ver cuando veamos Redox. Cuando lleguemos a Redox, cuando hagamos los balances Redox y soluciones en esos problemas, ahí vamos a empezar a incluir la normalidad, porque está relacionada con la cantidad de equivalentes. ¿Qué es la molaridad de una solución? ¿Cómo se define la molaridad de una solución? ¿A nadie se acuerda? La molaridad de una solución. ¿A nadie se acuerda cómo se define? ¿Cómo los, vas a tomar nota, los moles de soluto que existen cada litro de solución? La molaridad con R son los moles de soluto, fíjense, son los moles de soluto que existen en un litro de solución. ¿Estamos? También se le puede decir moles de soluto cada mil mililitros de solución. ¿Cómo es la molalidad con L? Ahora sí, son los moles de soluto que existen en un kilogramo de disolvente. Es la única, fíjense, es la única unidad de concentración que relaciona soluto con solvente. Las otras unidades de concentración se van a ver que relacionan el soluto con la solución. Y nada, a no confundirse nunca con eso. Una cosa es hablar de soluto, otra cosa es hablar de disolvente, y otra cosa es hablar de la solución. Es la sumatoria soluto-solvente. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Moles de soluto cada un kilogramo de disolvente, y molaridad, moles de soluto cada un litro de solución. Vamos a ver ahora cómo lo planteamos en los ejercicios. ¿Qué otras unidades más podemos conocer? También como unidades químicas de concentración. Las famosas fracciones molares. ¿A qué serán igual las fracciones molares? ¿Son las mismas fracciones molares? Es el mismo concepto que cuando estuvieron trabajando con gases. ¿Qué es la fracción molar? ¿A qué les parece que hace referencia la fracción molar? Siempre. Muy bien. Bueno, exactamente. Siempre, sea un sistema gaseoso o sea un sistema líquido, la fracción molar siempre se referencia a los moles de una sustancia en relación a los moles totales. Estamos hablando de una fracción molar para el soluto, por ejemplo. La fracción molar del soluto es que sería igual. Los moles individuales del soluto sobre los moles totales. Y los moles totales obviamente serían igual a qué cosa? A los moles del soluto más los moles de disolvente. Obviamente la sumatoria de las dos fracciones molares tiene que ser igual a cuánto? Siempre. Siempre tiene que ser igual a uno. ¿Cuál de los dos compuestos para ustedes tendrá la menor fracción molar? ¿El soluto o el disolvente? El soluto. Muy bien. El soluto es exactamente el que estará siempre en menor concentración o menor fracción molar. Y luego tenemos las unidades físicas que ustedes tienen que haber visto. Porcentaje de peso en peso, porcentaje de peso en volumen y porcentaje volumen en volumen. ¿Alguien se anima a decirme con sus palabras qué es para ustedes el porcentaje de peso en peso? Y que no sea Pedro porque quiero que todos participen. ¿Se animan a decirme cuál es el porcentaje para ustedes? ¿Qué es el porcentaje de peso en peso? Sin ver fórmulas, para que no se le comunicen con fórmulas. ¿Qué es el porcentaje de peso en peso con sus palabras? A ver, si hablamos del porcentaje de peso en peso, tomen nota. Siempre comento lo que les voy a decir ahora. Son los gramos de soluto que existen cada 100 gramos de solución. ¿Estamos? ¿Lo anotaron? Porcentaje de peso en peso son los gramos de soluto que existen cada 100 gramos de solución. Entonces, de esa forma se olvidan de esta formulita. Ahora, esta formulita está muy bien, está muy linda para hacer los cálculos, pero yo quiero que ustedes apliquen el concepto del porcentaje de peso en peso. Si ustedes se fijan, si fuéramos nuevamente las sutilezas, no tendríamos que decir porcentaje de peso en peso. ¿Cómo tendríamos que decirlo? Ustedes saben que me encantan encontrar decepciones en todas estas palabras. ¿Cómo diríamos? Porcentaje de masa en masa, exactamente. Muy bien, ustedes ya me conocen, están en un montón de cosas que están mal dichas y ahora las aceptamos igual. Esto es el porcentaje de masa en masa, exactamente. Pero lo que quiero que ustedes sepan es que son los gramos de soluto que existen cada 100 gramos de solución. ¿Estamos? Bien, ¿qué será entonces el porcentaje de volumen en volumen? Según lo que les dije antes, ¿qué era el porcentaje de peso en peso? ¿Qué será el porcentaje de volumen en volumen? ¿Qué les parece? Son, no sé, lo voy a decir, a ver si la tercera sacan ustedes. A ver Joaquín, ¿qué me dice? Perfecto. Muy bien, Joaquín, muy bien Mateo. Son, es el volumen de soluto que existe cada 100 mililitros de solución. Entonces, recuerden que la clave en estos ejercicios es considerar todo en una base de 100. Tiene lógica que haya que considerar todo en una base de 100 porque estamos trabajando con porcentajes. ¿Estamos? Y por último, el otro que nos queda, que sería porcentaje de, bueno, acá está, sí, está bien, porcentaje de peso en volumen. ¿Cómo será el porcentaje de peso en volumen? Porcentaje de peso en volumen, ¿cómo será? La masa de soluto exactamente existe cada 100 mililitros de solución. Y anoten ya mismo todo lo que les voy a decir ahora. Cuando trabajen con unidades físicas de concentración, el volumen está considerado en mililitros y la masa está considerada en gramos. Por eso, si ustedes se fijan, el porcentaje de peso en volumen son los gramos de soluto que existen cada 100 mililitros de solución. Vamos, no es cualquier cosa, son gramos de soluto cada 100 mililitros de solución. ¿Se entendió hasta acá? Unidades físicas, unidades químicas. ¿Por qué unas son unidades físicas y las otras son unidades químicas? ¿Por qué será eso? Unidades físicas y unidades químicas. ¿Por qué será esa diferencia? Las unidades físicas son todos los que son los porcentajes. Porcentaje de peso en volumen, porcentaje de peso en peso y porcentaje de volumen en volumen. ¿Cuáles son las unidades químicas de concentración? Esto, Josefina, litro y kilogramos son unidades de medición, no son unidades de concentración. ¿Las unidades químicas de concentración cuáles son? Estas que están acá. La molaridad y la molalidad. Y muy bien, como están diciendo Juan, como dice Estefano, son unidades químicas. Porque fíjense que para poder resolver estos cálculos necesitamos conocer el número de moles. Por eso le decimos que se tratan de unidades químicas de concentración y las otras son unidades físicas de concentración. ¿Estamos? ¿Está claro? ¿Hasta acá? Unidades de concentración. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Bueno, si se fijan en la página 104. Tengo 30 chicos, la molar cada vez menos. O sea que tengo muy cansados de hacer. También puede ser. Estamos todos tan agotados últimamente. Fíjense en la página 104. Que no están incluidos en las filminas, esos ejercicios. Sí me gustaría que intenten hacer ustedes, por ejemplo, el ejercicio 1 y el ejercicio 2. ¿Bien? Ahora mañana tienen el parcero de análisis matemático. Claro, puede ser después de venir a la clase. Me gustaría que marquen para hacer la clase que viene, para el martes que viene. Que es la otra clase que tenemos en soluciones. Marquen el ejercicio 1 y el ejercicio 2. Nosotros no lo vamos a hacer en clases. Porque es simplemente para que ustedes apliquen las formulitas de las unidades físicas y las unidades químicas. De todas formas, si quieren, podríamos plantear el primer ejercicio. Y el segundo lo vamos charlando. Y después sí, ya vamos al ejercicio 5. Que es lo que nos interesa hacer hoy. Vamos a tratar de que la clase sea hasta las 6 de la tarde. Así después se van a estudiar análisis. Tampoco se te quedan tan cansados. Total, el martes que viene tenemos todo el martes dedicado a soluciones. Veamos, están de acuerdo, que hagamos hasta las 6. O quieren hacer hasta las 6 y media. A mí me da igual. Yo soy por ustedes. No se les haga muy tarde. O veamos hasta dónde están, qué tan cansados están. ¿Qué pasa con el ejercicio de mañana y parcial? Claro, perfecto. Entonces bueno chicos, podemos hacer hasta las 6. No hay ningún problema. Me alegra Joaquín, está perfecto. Se tienen que preocupar. Siempre recuerden que la gente se tiene que preocupar por ustedes. Así que eso siempre sepan lo que dice. Que no se preocupe por ustedes, chao. Lo descartan. Bueno, siempre... ¿Cómo se dice? Yéndome. Dichando cosas de más, como siempre. Pero bueno, debe ser como yo también estoy tan cansado que empiezo a hacer catarsis con ustedes. Como es mi momento de charla. Es mi momento de interacción social. Bueno, fíjense en el ejercicio 1. El ejercicio 1 de la página 104. Siempre. Claro, imagínense. Sí, yo disfruto mucho hablar con mis estudiantes. Siempre un montón. La verdad que sí, la verdad que son un montón de divierto. Costa, en serio les digo. Es un momento de bien la interacción. Brandon me pregunta el segundo parcial que te más ahorcaría. El segundo parcial, Brandon, va desde equilibrio químico hasta redox. Imagínense que serían 3 o 4 unidades. El ejercicio 1, fíjense en la página 104. Dice calcular la molaridad y el porcentaje de peso en volumen de las siguientes soluciones. Vamos a hacer, pero con el punto 1. ¿Qué dice? 25 gramos de bromuro de potasio en 456 mililitros de solución. Veamos qué necesitamos para calcular la molaridad. ¿Qué datos necesitaríamos para calcular la molaridad? ¿Qué necesitamos? Por un lado, los moles. Muy bien, ¿qué serían los moles de quién? Los moles del soluto. ¿Quién sería el soluto acá? ¿El bromuro de potasio o el agua? El bromuro de potasio, ¿bien? Como no dice nada, el solvente es el agua. ¿Podemos encontrar los moles del bromuro de potasio? Sí los podemos encontrar porque tenemos la masa, los 25 gramos. Y por otro lado, es la página 104. Esta es la página 104. Y por otro lado, además de los moles del bromuro de potasio, ¿qué necesitamos? Necesitamos el volumen de la solución. ¿Tenemos el volumen de la solución? Sí, lo tenemos. Son los 456 mililitros. ¿Qué precaución tengo que tener ahí únicamente cuando haga el cálculo? Muy bien, Joaquín, perfecto. Llevar estos 456 mililitros, llevarlos a litros. Exactamente. Y después, si ustedes se fijan, lo único que hay que hacer es una división. ¿Bien? ¿Cuál sería la división que hay que hacer? Los moles del bromuro de potasio que encontraron sobre los 0,456 litros. ¿Me siguieron hasta ahí? Eso por un lado. ¿Me siguieron con eso? Bien. ¿Qué otra forma podrían haber utilizado? Que seguramente lo han visto en la parte teórica, con la regla de 3. ¿Cómo podrían haberlo hecho si no también con una regla de 3? ¿Lo vieron así? Hablando de regla de 3. ¿Qué podrían haber dicho también? Supongamos, 25 gramos de bromuro de potasio, ¿cuántos puede ser? ¿Alguien se anima a hacer el cálculo? ¿Cuántos moles pueden ser? Ahí lo vemos. Esto es 25 gramos. A ver si alguno me puede dar el dato. Así lo hacemos con certeza. Que me diga cuántos moles son los 25 gramos. Un mol, ahí me dice. Un mol está en. Bien, ahí quiero que lo veamos, Joaquín, a esa regla 3. Eso quiero que lo veamos. Quiero que primero que me digan. Esos 25 gramos, ¿cuántos moles son? Ahí hay que haga el cálculo. Que lleven los 25 gramos a moles. Vibrando en soluciones, entra en el parcial del 29. Exacto. ¿Cuántos les dio, chicos? 0,21. Bien, perfecto. Esos 0,21. ¿En qué volumen están contenidos? Esos 0,21 moles de bromuro de potasio. ¿En qué volumen se encuentran? Esos 0,21 se encuentran en 450. 456 mililitros de solución o 0,456 litros. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué pueden llegar a decir ustedes si lo quisieran hacer como una regla de 3? Dirían. Si 0,21 moles están en 0,45 litros. ¿En cuántos litros querría yo saber cuántos moles hay? Para ver la molaridad. ¿En cuántos litros? En uno. Perfecto. Entonces, la regla de 3 que podrían hacer es, si en 0,45 litros hay 0,21 moles, en un litro, ¿cuántos moles? Y ese número que les da como resultado es directamente el valor de la molaridad. ¿Estamos? Eso sí lo hacen como regla de 3. Porque lo único que están haciendo es ver cuántos moles hay cada un litro. Y si no, la otra forma que yo les digo es haciendo directamente la formulita. Dividiendo los moles de soluto que ustedes calcularon, que son los 0,21, lo dividen directamente los 0,45 litros de solución. ¿De qué modo les queda más cómodo para poder trabajarlo? ¿De qué modo les queda más simple? Es el modo que ustedes quieran, ya saben. Simplemente como para saber, si quieren usar la fórmula. Yo, la verdad, yo también lo hacía con la fórmula. Cuando yo estudiaba estos temas, también lo hacía con la fórmula. Yo la regla de 3 la doy porque creo que en algunos teóricos, no sé si en este curso o en otros cursos, la van con la regla. Entonces, igual. Como ustedes quieran. Bien, veamos los otros ejercicios. Si ustedes se fijan, el B y el C son exactamente iguales. O sea, podrían calcular la molaridad. Claro, bien, el porcentaje de peso en volumen. ¿Qué datos necesitaríamos para hacer el porcentaje de peso en volumen? ¿Qué necesitamos primero? Porcentaje de peso en volumen. Por un lado, necesitamos los gramos de soluto. ¿Los tengo los gramos de soluto? Los tengo exactamente, son los 25 gramos. Y después necesitamos saber, si queremos ver el porcentaje de peso en volumen. ¿Qué necesitamos saber? Necesitamos saber cuánto soluto hay en dónde. Para ver el porcentaje de peso en volumen. Es cuánto soluto hay en 100 mililitros de solución. Exacto. Para ver el porcentaje de peso en volumen, necesitamos saber cuántos gramos hay de soluto en 100 mililitros. ¿Qué conozco únicamente yo acá de este enunciado? Conozco que 25 gramos de milsooluto están en cuánto? Están en 456. ¿Bien? ¿Y en cuánto necesito saber yo? En 100. Entonces simplemente es haciendo una regla de tres. ¿Qué van a decir ustedes? Si 25 gramos están en 456 mililitros, en 100 mililitros tendré tantos gramos. Y ese resultado es directamente su porcentaje de peso en peso. ¿Estamos? ¿Se entiende chicos? Hasta acá. Hay concepto. Y ese directamente es el resultado del porcentaje de peso en volumen. Exactamente. ¿Bien? Bueno, el punto 2 entonces, márquenlo. Creo que sí. Creo que daba 5.48. Creo que lo es. El punto 2, márquenlo entonces. Y nosotros vamos a pasar a hacer directamente el punto 5. Y creo que nosotros tenemos el 5, el 10. Bueno, en función de lo que hagamos hoy, que vamos a tratar de hacer el 5 y el 10 y el 26. Les voy a decir cuál otro pueden hacer ustedes. Pero por lo pronto ahora marquen el 2. Para que practiquen el resultado. Vamos a ir al 5. Vamos a ver qué dice el ejercicio 5. Es muy, esto es muy como cuando ustedes comienzan a hacer las pasantías. Y vayan al laboratorio. Cuando algún día podemos volver al laboratorio. Y vayan a trabajar con nosotros, por ejemplo. Es muy clásico tener que hacer este tipo de cálculos. ¿Bien? Veamos qué dice el ejercicio 5. Y se van a dar cuenta por qué. Dice que se dispone de una solución de ácido nítrico. Al 70% de riqueza. Que le podrían decir que es de 70% de pureza. Y cuya densidad es 1,42 gramos por centímetro cúbico. Entonces hasta acá ustedes ¿qué tienen? Están en el laboratorio. Y tienen esta botella de ácido nítrico. Ustedes se fijan en la etiqueta en el laboratorio. La etiqueta que se viene ya de la droguería. Y les dice que esa solución tiene una densidad de 1,42 gramos por centímetro cúbico. Y tiene una concentración al 70% peso en peso. Anoten que cuando en los ejercicios les diga pureza o riqueza. Y les den un número o un porcentaje. En realidad está haciendo referencia al porcentaje peso en peso. Por eso como acá me dice 70% de riqueza. En realidad es 70% peso en peso. Y acá hay una particularidad. Porque fíjense que acá un dato que tenemos. Que no teníamos antes. Es la densidad de la solución. ¿A qué sería igual la densidad de la solución? ¿A qué sería igual esa densidad? ¿Es la masa sobre el volumen? Perfecto. Ahora será la masa sobre el volumen de quiénes. ¿O de quién? ¿Será del soluto, el disolvente, de ambos, la mezcla? ¿De quién será la masa sobre el volumen? ¿Es del ácido nítrico? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces si es la masa sobre el volumen del ácido nítrico. ¿Es la masa sobre el volumen de quién será? ¿El soluto, del solvente o de la solución? De la solución. Exacto. Muy bien. La densidad de la solución, anoten, se define como la masa de la solución sobre el volumen de la solución. ¿Estamos? Masa de la solución sobre el volumen de la solución. Es la única unidad que estamos trabajando. Acá, que tiene toda solución. Entonces, bueno, estamos hasta acá. Están en el laboratorio y conocen esos dos datos. Y les pide el ejercicio, fíjense, cuántos centímetros cúbicos de este ácido, es decir, cuánto van a necesitar ustedes de acá, para preparar otra solución. Es decir, lo que harían ustedes en el laboratorio. Sacan la botella, van a tener que tomar algo de esa botella y preparar una nueva solución. Para preparar 300 centímetros cúbicos de una solución que tiene que tener una concentración de 2,5 molar. Entonces, bueno, lo primero acá es no perderse con las unidades. Por ejemplo, de 100 centímetros cúbicos, ustedes ya saben que en realidad son 300 mililitros. Y lo mismo acá. 1,42 gramos por centímetro cúbico, en realidad son 1,42 gramos por mililitro. ¿De acuerdo? Entonces quiero que se ubiquen en el problema. Tienen una solución conocida, una solución de partida, y lo que tenemos que averiguar nosotros es cuánto tenemos que sacar de esa solución para preparar una nueva solución y no es preparar cualquier nueva solución. Tengo que preparar 300 mililitros de una solución que tenga 2,5 molar como concentración. Queremos llegar a esto. Entonces, a ver, si queremos ver cuánto tengo que sacar, supongamos que el ejercicio no les dijera que calculen el volumen de la solución, pero yo les dijera que tienen que averiguar ustedes cuánto tienen que sacar de la botella. ¿Qué magnitud les parece que tenemos que sacar de la botella? ¿Tenemos que sacar volumen? ¿Tenemos que sacar masa? ¿Qué sacaríamos nosotros de una botella del laboratorio? ¿Qué magnitud estaremos trabajando? Estaríamos sacando volumen, porque estaríamos sacando líquido de la boteza. ¿Alguien sabe con qué instrumento podemos sacarlo? Eso es lo que veríamos en el laboratorio si fuéramos presencialmente, pero utilizaremos una propipeta. ¿Bien? Con una propipeta, ustedes una vez que hagan los cálculos, van con todas las precauciones en el producto de un ácido nítrico. Así que lo tendrían que hacer con guantes, mascarilla, y en lo posible también bajo una campana, porque los vapores de este ácido enseguida penetran las cosas nasales y en las mucosas de los ojos, y bueno, hacen mucho daño. Por eso vieron que dicen que uno tiene que estar muy concentrado cuando hace todo esto, porque a mí me pasó una vez que confundí dos botellas que eran iguales, confundí, abrí el ácido, y cuando vi que salía tanto humo porque los vapores se notan en el ambiente, yo dije que esto me parece que es ácido, pero esa fue tarde porque se han recibido en el último. Pero bueno, les voy dando al laboratorio, lo que no debemos decir en el laboratorio se lo estoy diciendo ahora. Mucha precaución cuando trabajemos los ácidos. Entonces bueno, tenemos que saber cuándo ya vamos a sacar acá de la botella y cuánto tienen que llevar a calma atrás. Entonces bueno, ya saben, no confundirse nunca con los ácidos, sobre todo por el dolor que significa. O sea, es como una molestia, es como un ardor que sentís. No sé si a alguien ya le pasó en el secundario, pero sentís como un ardor que bueno, te va por toda la nariz. Porque bueno, son muy peligrosos esos vapores. Entonces bueno, anoten ahora, sí. ¿Alguien quiere preguntar? Un segundito, Pedro, un segundito, Pedro. Así que quiero que cerremos el ejercicio y cualquier cosa después nos comentas, Pedro, alguna anécdota que estoy seguro que tienes alguna anécdota para contarnos porque vos hiciste el secundario técnico. Así que bueno, cerramos el ejercicio y ahí charlamos. Como primer paso, ¿qué les recomiendo yo que hagan en estos ejercicios? Averigüen cuánto necesitan ustedes en la solución que ustedes quieren preparar. Si ustedes quieren preparar 300 mililitros de una solución que tenga 2,5 molar, averigüen qué necesitan ustedes acá para que vean si estos que ustedes necesitan acá lo pueden sacar de esta solución que está acá. Entonces si hacemos los cálculos que estamos diciendo, si la solución es de 2,5 molar, yo tengo que preparar 300 mililitros, lo que yo tendría que averiguar acá ¿qué será? Según el concepto de molaridad. ¿Qué estoy diciendo? Según el concepto de molaridad 2,5 molar. ¿Qué estoy diciendo si yo tengo una solución 2,5 molar? Estoy diciendo que hay 2,5 moles del soluto ácido lítrico contenidos en mil mililitros de solución. ¿Está claro? Eso es lo que me dice 2,5 molar. ¿Me siguen hasta ahí? 2,5 molar significa eso. ¿Está claro eso? Con los 2,5 moles del soluto en los mil mililitros de solución. Ahora, ¿cuánto quiero preparar yo? ¿Quiero preparar mil? ¿Cuánto quiero preparar yo en mi laboratorio? Yo quiero preparar 300, exactamente. Entonces, si yo quiero preparar 300 nada más, significa que no voy a necesitar 2,5. Voy a necesitar obviamente menos cantidad. Entonces, si 2,5 moles del ácido dan contenidos en mil mililitros de la solución, en 300 mililitros de la solución que yo tengo que preparar, en realidad yo voy a necesitar únicamente 0,75 moles del ácido nítrico. Estos 0,75 moles del ácido nítrico yo los podría convertir también en masa utilizando la masa molar del ácido nítrico. Si un mol de ácido equivale a 63 gramos, los 0,75 que yo necesito para preparar esta solución representan 47,25 gramos del ácido nítrico. Y hay una cuestión, este ácido nítrico que yo estoy marcando acá ¿es ácido nítrico soluto o es ácido nítrico solución? Ese que está escrito ahí. ¿Es ácido nítrico soluto o solución? A ver qué les parece. Veo dos respuestas posibles en el chat. Quiero ver qué les parece al resto. Estamos hablando de molaridad. Esos 2,5 moles. Muy bien. Son 2,5 moles del soluto. ¿Estamos? Son 2,5 moles del ácido nítrico soluto. ¿Qué estoy haciendo yo acá entonces? Fíjense. Estoy viendo qué cantidad de ácido nítrico soluto puro yo necesito sacar de esta botella para poder llevar a este otro instrumento que es el matrajo volumétrico. Yo necesito sacar 47,25 gramos de ácido nítrico de acá para poder llevarlos acá. Ahora yo que les dije al principio de la botella esta de ácido que acá está representado como un matraz pero en realidad es la botella de ácido nítrico. ¿Ustedes sacan 47,25 gramos o qué están sacando de la botella? ¿Sacan masa o sacan volumen? De esa botella ustedes están sacando volumen. Entonces lo que tendrían que ver ahora es ver en qué volumen están contenidos estos 47,25 gramos. ¿Me siguen? ¿En qué volumen del líquido están contenidos esos 47,25 gramos? Y ahora ese volumen que ustedes saquen de la botella ¿Será volumen del soluto puro? ¿Será volumen del disolvente? ¿O será volumen de la solución? Es el volumen que ustedes saquen de la botella. Es el volumen de la solución exactamente. Entonces quiero que anoten en su carpeta lo que acabamos de decir. Calculamos la masa del soluto puro que es el ácido nítrico la masa del soluto puro y tengo que ver en qué volumen de solución de la primera solución está contenido esa masa del soluto puro que yo necesito para preparar mi solución. Nosotros dijimos que necesitamos para preparar esta solución 47,25 gramos de ácido. Y esos 47,25 gramos de ácido los tengo que sacar de la primera boteza. Y tengo que ver entonces qué volumen tendré que sacar de la primera botella en donde estén contenidos los 47 gramos del ácido. Para ello obviamente voy a tener que utilizar los datos que me dice la etiqueta de la botella. Y veamos a ver cuál de las dos unidades que está ahí me relaciona los gramos del soluto. Cuál de las dos unidades que está ahí me está relacionando los gramos del soluto con algo. Ya veremos qué. La densidad me está relacionando los gramos del soluto. La densidad me está relacionando los gramos de la solución. ¿No estamos? ¿Quién me está relacionando los gramos del soluto? La concentración ¿Qué tipo de concentración es esa? La que tienen ahí en la etiqueta de su boteza. Muy bien. La concentración peso en peso o masa en masa. Perfecto. Exactamente. ¿Qué dice? ¿Qué significa este 70% de peso en peso? ¿Qué significa eso? Es la etiqueta de la botella. ¿Qué significa ese 70% de peso en peso? Es la riqueza y la pureza. Muy bien. Si lo quisieran representar en regla de tres ¿Qué estarían diciendo? Si hay 70 gramos de soluto de ese soluto que a mí me importa ¿Cada cuánto? Cada 100 gramos de solución. ¿Van siguiendo hasta ahí? Lo que dice la etiqueta hay 70 gramos de soluto cada 100 gramos de solución. ¿Cuánto soluto quería sacar yo de la botella? ¿Cuánto soluto quería sacar yo de la botella? 47,25 Entonces si 70 gramos del ácido están en 100 gramos de solución los 47,25 gramos del ácido que yo quiero del ácido soluto que yo quiero van a estar contenidos en los 67,5 gramos de solución. Y ahora vamos a la misma pregunta que les hice ¿Ustedes en la botella sacan gramos de solución o sacan volumen de solución? Volumen Muy bien. ¿Cuál de las dos de las dos ya les dije la respuesta ¿Cuáles de las dos unidades les relacionan la masa de la solución con el de volumen de la solución? La densidad Exactamente. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a decir ustedes con la densidad? ¿Qué dirían ustedes con esos 1,42 gramos por mililitros? Lo quisieran escribir como una regla de 3. ¿Quién estarían diciendo? ¿Qué hay? ¿1,42 gramos de quién? ¿1,42 gramos de quién? ¿De soluto o de solución? De solución ¿Estamos? De solución Si hay 1,42 gramos de solución ¿Cada cuánto y de quién? 1,42 gramos de solución ¿Cada cuánto y cada quién? Cada 1 centímetro cúbico o cada 1 mililitro de solución ¡Perfecto! ¿Y cuántos gramos de solución a mí me interesa sacar de esa botella? Los 67,5 que yo acabo de calcular ¿Me siguen? Si 1,42 gramos de solución están contenidos en un mililitro de solución los 67,5 gramos de solución que yo quiero estarán contenidos en tanto que bueno que son unos 47,54 mililitros Eso es si lo hacen en la forma de la regla de 3 Si no lo hacen directamente despejando el volumen de la solución directamente desde la formulita Si ustedes despejan el volumen de solución les va a quedar volumen de solución igual la masa de solución sobre densidad de la solución La masa de la solución que ustedes quieren se la saben que es esta que está acá y la densidad de la solución también se la saben porque es dato Simplemente verifiquen que las unidades se queden como corresponde El volumen de la solución entonces les queda 47,5 mil Yo pienso que por ejemplo así como las unidades de concentración estaría bueno que puse en la fórmula directamente para hacer estos cálculos nos gustaría más que lo hicieran como una regla de 3 ¿Bien? Es decir acá nos hubiera gustado más que lo hubieran hecho con la regla de 3 Es decir que hubieran dicho si no coma 42 gramos de solución dan cada un mililitro de solución los 67,5 gramos de solución van a estar en tantos mililitros y esos son los 47,54 ¿Se entiende hasta acá todo lo que dijimos? es un ejercicio y tienes cosas Claro con la regla de 3 se razonan mucho más exactamente por eso a mí me gustaría que esta parte me gustaría que la hagan más con una regla de 3 ¿Bien? ¿Está claro hasta acá? ¿Lo que les estuve comentando? ¿Alguna duda? Quiero que vean bien el ejercicio Genial Perfecto Bien Después como siempre les digo después lo vuelven a ver el ejercicio y lo ven y lo procesan La clave es esa es distinguir bien y fíjense lo que les voy a decir es distinguir bien entre la masa del soluto la masa de la solución y el volumen de la solución Si ustedes distinguen bien todo eso no van a tener problemas sobre todo cuando trabajan con las unidades de concentración Bien fíjense el ejercicio 10 el ejercicio 10 tiene sus particularidades por eso lo vamos a ver tranquilos y relajados el ejercicio en la medida de que lo vayamos entendiendo Me dice Brandon no hacía falta sacar regla de 3 para sacar los moles de soluto era directamente volumen no hacía falta regla de 3 para sacar los moles de soluto Claro también exactamente Brandon acá también podrían haber hecho la multiplicación de 2,5 por 0,3 y obtenían los moles de soluto pero me parece que con la regla de 3 así como el ejercicio acá se razonó un poquito más vemos el ejercicio 10 quiero bueno a ver que me confirmen el ejercicio 10 les dice algo de normalidad o no porque yo eso lo pedí que se cambiara para este año espero que se haya cambiado dice algo de normalidad en algún lado en el ejercicio 10 bueno entonces evidentemente no se cambió lo que yo dije bueno ignore y todo lo que diga normalidad chicos cámbienlo es molaridad lo pedí que se modificara no sé por qué no se modificó pero bueno es molaridad todo donde diga normalidad es molaridad vamos a leer el ejercicio paso a paso a ver qué nos dice de una disolución que contiene 22,4 gramos de hidróxido de potasio 22,4 gramos de hidróxido de potasio en 400 centímetros cúbicos ya veremos qué hacemos con esta información de esta solución se toman ustedes sacarán con una propipeta o con otro instrumento porque es bastante el volumen de esa solución ustedes van a tomar 100 mililitros y los van a llevar a otro recipiente nuevo a un nuevo matraz volumétrico y a ese mismo recipiente que más les está diciendo acá se le añaden 200 centímetros cúbicos o 200 mililitros de otra solución también de hidróxido de potasio que tiene una concentración de 1,2 molar y una vez que yo mezclo las dos cosas finalmente termino agregando 100 mililitros de agua yo tengo una solución ya preparada saco 100 y lo llevo a un nuevo matraz tengo otra solución saco 200 y lo llevo y lo mezclo en el matraz y finalmente para completar la receta agrego 100 mililitros de agua y nada más por lo tanto si sumáramos todo lo que acabamos de introducir en el matraz nos daría un volumen final de cuánto todo lo que está ahí un volumen final de cuánto nos da todo lo que está ahí lo agregué 100 por un lado después agregué 200 y finalmente agregué otro 100 más quiere decir que mi nuevo sistema mi nueva solución tiene un volumen final de 400 mililitros ¿estamos? y que nos pide el ejercicio nos pide averiguar cuál será la molaridad acá estamos igual ¿cuántos somos? 18 seguimos cuando llegamos a los 30 los 23 bueno vamos a ver que se sigue sumando se sigue sumando gente Según Miguel no dice nada de normalidad. Bien, entonces donde diga normalidad tienen que poner molaridad. A lo mejor en algunas guías se cambió y en otras no, no sé por qué. Pero donde diga normalidad es molaridad. Molaridad, dice. Molaridad. Por ejemplo, el dato que ustedes tenían acá de ateo. Bien, entonces puede ser que en algunas guías se cambió y en otras no. Algunos tienen una guía, unas guías con versiones antiguas. Pero tiene que decir, molaridad. Vamos. No, no, es que en realidad acá no podemos hacer el cálculo con la normalidad porque no lo hemos visto. Pero sí se puede trabajar y se puede calcular. Aunque nosotros no lo hemos visto todavía, pero lo vemos directamente cuando hacemos redox. Entonces a lo mejor ahí regresemos y veamos qué significa una solución 1,2 normal de hidróxido de potasio. Que significa que hay 1,2 equivalentes de hidróxido de potasio cada 1 litro. Como nosotros no hemos visto el concepto de equivalente porque lo vamos a ver en redox, todavía no lo podemos hacer. Así que por lo pronto, es molar. Entonces bueno, hasta acá, ¿qué habíamos dicho? Que hemos mezclado tres cosas y que tenemos un volumen final de 400 mililitros. Lo que nos pide averiguar el ejercicio es cuál es la molaridad de esta nueva solución que armamos acá y cuántos gramos de soluto habrá en 20 centímetros cúbicos o 20 mililitros de esa nueva solución. Entonces bueno, paso a paso vamos a ir viendo los detalles para cada una de las soluciones. ¿Qué podríamos hacer? Por ejemplo, para la solución A. ¿Qué sabemos de la solución A? Sabemos que hay 22,4 gramos de hidróxido de potasio en 400 centímetros cúbicos, que serían 400 mililitros. ¿Cuántos sacaron ustedes de esa primera solución en el laboratorio? ¿Cuántos sacaron con su probeta o con lo que sea? ¿Cuántos sacaron? Sacaron 100 mililitros. Muy bien. Entonces, ¿qué van a decir ustedes? Si 22,4 gramos de hidróxido de potasio están en 400 mililitros, en los 100 que ustedes sacaron, van a tener contenidos 5,6 gramos de hidróxido de potasio. Y si quisieran, esos 5,6 gramos de hidróxido de potasio ya los convierten en moles y les queda que son 0,1 moles de hidróxido de potasio. ¿Estamos hasta acá? Lo único que hicimos fue ver cuántos moles de hidróxido de potasio soluto hay en esos 100 mililitros de solución que yo saqué. ¿Qué puedo decir con la solución B? ¿Qué digo? Que es una solución 1,2 molar de hidróxido de potasio y que yo de esa solución, ¿cuánto tomé? Tomé 200 mililitros, que es lo que está acá. ¿1,2 molar de hidróxido de potasio qué significa? ¿Qué significa 1,2 molar de hidróxido de potasio? Significa que, muy bien, va a haber 1,2 moles de hidróxido de potasio soluto contenidos en 1000 mililitros de solución. Ahora, ¿cuántos sacaron ustedes? ¿Sacaron 1000 mililitros o cuántos sacaron? Sacaron 200 mililitros. Muy bien. Entonces, si en 1000 mililitros hay 1,2 moles, en 200 mililitros habrá 0,24 moles de hidróxido de potasio. Por lo tanto, si yo tengo que considerar el hidróxido de potasio que estoy introduciendo desde acá y el hidróxido de potasio que estoy introduciendo desde acá, ¿cuánto hidróxido de potasio tengo en total? Y tengo por un lado los 0,1 moles que saqué de una solución y tengo por otro lado los 0,24 moles que saqué de la otra solución. Pero, ¿cuál es la principal diferencia después cuando ya esté todo adentro del matraz? Esos 0,1 de acá y esos 0,24 de acá, ¿en qué volumen final van a estar al finalizar ese armado de esa solución? ¿En cuánto van a estar los 0,1 y los 0,24? Van a estar en 400, exactamente. Porque es mi nuevo volumen final. Porque recuerden que yo, además de los 100 mililitros de acá y los 200 mililitros de acá, también le estoy agregando los 100 de agua. Entonces, la cantidad total de moles de hidróxido de potasio de 0,24, cuando se fijan la sumatoria de uno más el otro, están en 400 mililitros. Que contempla la sumatoria de los dos volúmenes de las soluciones, más lo que se agregó de agua. ¿Y qué me pedí averiguar el ejercicio? Me pedí averiguar cuál es la molaridad de la solución nueva, de la solución resultante. Si me piden averiguar la molaridad, es porque en realidad me están pidiendo averiguar cuántos moles hay en cuánto, en qué volumen. Si me piden averiguar la molaridad. Me están pidiendo averiguar cuántos moles hay en un litro o en mil mililitros. Y qué sé yo hasta acá. Sé que en los 400 mililitros tengo 0,34 moles de hidróxido de potasio. Por lo tanto, en los 1.000 mililitros, para ver la molaridad, serán 0,85 moles o directamente 0,85 moles. ¿Estamos? ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda? Josefina preguntó, ¿cómo se tendría en cuenta los moles del agua? No, Josefina, porque el agua se está comportando como un disolvente. Si vos querés calcular la molaridad de tu solución, tenés que tener en cuenta únicamente los moles del soluto. Y los moles del soluto son el hidróxido de potasio. Por eso no consideras el agua. El agua únicamente como volumen, nada más. Y después del ejercicio, ¿qué me pedía de averiguar? Me pedía averiguar cuántos gramos de soluto habría en 20 centímetros cúbicos de esta nueva solución. ¿Y qué sabemos nosotros de esta nueva solución? Esta nueva solución conocemos que es de 0,85 molar. Quiere decir que hay 0,85 moles de hidróxido de potasio en los 1.000 mililitros de solución, como acabamos de decir. ¿En cuánto queremos saber ahora? ¿En cuánto queremos saber ahora el soluto? En 20. Es lo que nos pide el enunciado. Entonces, si en 1.000 hay 0,85 moles, en los 20 que me pide averiguar el ejercicio, habrá 0,017 moles de hidróxido de potasio. Y como el ejercicio me pide averiguar la base que hay contenida en esos 20 mililitros, ¿qué tengo que hacer después? Si un mol de hidróxido de potasio son 56 gramos, los 0,017 serán 0,95 gramos de hidróxido de potasio. ¿Estamos? ¿Alguna duda con este ejercicio? Vieron que tenía varios pasos y varias cosas para tener presentes y varias cosas para tener en cuenta. ¿Alguna duda hasta acá? Perfecto. Bien. Me gustaría entonces ahora que marcaran los siguientes ejercicios antes de ir a solución con reacción química. A ver, ¿qué tenemos acá? Me gustaría que hicieran que marquen para la clase que viene el ejercicio 3. Ejercicio 4. El ejercicio 6. Bueno, y nada más por el momento. ¿Los marcaron? Ahora vamos a reaccionar. Perfecto. Bueno, eso es como para que practiquen unidades de concentración y diluciones. 3, 4 y 6. Ahora vamos a ver qué pasa cuando hay reacción química. Este es el ejercicio 26. Está en la página 106. Está. Vieron todos los ejercicios que hay antes. De la unidad 4 grados pueden hacer todos los ejercicios. Menos el último que yo les dije que era el de gases, menos el 22 de gases. El resto lo pueden hacer todos. Bien, veamos qué dice el ejercicio 26. ¿Cuál es la particularidad de este tipo de ejercicio? Se hacen reaccionar 6,5 gramos de plata. ¿Esa plata cómo será? Será plata metálica, plata sólida. Entonces, fíjense cómo, si bien en la ecuación está escrito, pero exactamente está como plata sólida, pero nosotros lo tengo que escribir monoatómica. Fíjense que esa plata, esas 6,5 gramos de plata, se hacen reaccionar con 250 centímetros cúbicos de una solución acuosa de ácido nítrico 0,4 molar. Y se obtienen 0,8 gramos de agua. Y me dicen, bueno, me plantean la ecuación y me piden averiguar el rendimiento. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando tenemos una reacción química y tenemos una solución? A ver, yo tengo la plata que reacciona con el ácido nítrico, una solución de ácido nítrico, para dar nitrato de plata, dióxido de nitrógeno y agua. ¿Quién va a reaccionar con la plata? ¿La solución acuosa o el ácido nítrico puro? En otras palabras, ¿quién va a reaccionar con la plata? ¿El ácido nítrico con el agua o el ácido nítrico puro? El ácido nítrico puro. Exactamente, sería el ácido nítrico soluto. El ácido nítrico esté en solución, que esté contenido en solución, es simplemente una mera cuestión operativa. Quiere decir que no había ácido nítrico puro soluto. Entonces hubo que poner a reaccionar la plata con una solución de ácido nítrico. ¿Qué tendremos que hacer acá? No considerar el agua, porque el agua no participa de la reacción. Quien reacciona con la plata es el ácido nítrico soluto. Entonces, en estos ejercicios chicos y chicas, lo primero que tienen que hacer es ver cuánto efectivamente va a reaccionar el ácido nítrico. Fíjense que, bueno, una cosita que acá el 2, el coeficiente estequiométrico, se lo marco hoy con rojo, porque en la guía, si bien tienen la ecuación química, no está balanceada. Entonces, bueno, primera cosa. Entonces, bueno, el agua, me pregunta Santiago, ¿qué error cumplirá la reacción? El agua es simplemente el disolvente de la solución que contiene al ácido nítrico que va a reaccionar con la plata. El agua no participa de la reacción, pero es como un inerte. Simplemente es el disolvente, nada más. Pero lo que a vos te interesa, ¿qué es? Ver cuánto ácido nítrico efectivamente va a reaccionar. Claro, no, Santiago, este ácido nítrico que se ha puesto acá es como un suplero de la plata y una botella de ácido nítrico. Una solución. Es el agua. Es el ácido nítrico en agua, nada más. ¿Cómo harían para ver qué ácido nítrico puro es el que va a reaccionar? ¿Qué conocemos de esa solución de ácido nítrico? ¿Qué conocemos hasta acá? Conocemos que la molaridad, muy bien, 0,4 molar. También conocemos el volumen que tenemos. Conocemos que de esa solución 0,4 molar están actuando únicamente 250 mililitros. Entonces, ¿qué podríamos despejar ahí? Tengo la concentración y tengo el volumen de la solución. ¿Qué podría decir? Muy bien. Diría, si según la molaridad, en 1000 mililitros de solución hay 0,4 moles, en los 250 mililitros que yo tengo, efectivamente, en mi reactor, ¿cuántos moles va a haber contenido únicamente de ácido nítrico? 0,1. ¿Lo ven a eso? 0,1 van a representar en masa 6,3 gramos. Quiere decir que con los 6,5 gramos de plata, únicamente van a reaccionar 6,3 gramos del ácido nítrico soluto. ¿Está claro hasta acá? Fundamental, anoten, es ver quién reacciona. ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Cuál será el próximo paso ahora? Ahora que ya tengo que son 6,5 gramos de plata y 6,3 gramos de ácido nítrico. ¿Cuál será el próximo paso? Muy bien. Si conozco la cantidad de los reactivos, hacer el reactivo limitante. Exactamente. ¿Cómo podríamos hacer ese cálculo? Bueno, como hacemos siempre. Acá se han hecho los cálculos. Si 107,9 gramos de plata necesitan de esta cantidad de ácido nítrico, son los que me dice la estequiometría, para los 6,5 gramos de plata, yo necesitaría 7,59 gramos de ácido. ¿Cuánto tengo en realidad de ácido en mi solución? ¿Cuánto tengo disponible? 6,3. Por lo tanto, quiero que todos coincidimos en que el ácido nítrico es el reactivo limitante. ¿Me siguen? Si el ácido nítrico es el reactivo limitante, tendré que utilizar entonces el ácido nítrico, los datos del ácido nítrico, para ver qué cosa. ¿Cuánta agua se produce? Y en función de la cantidad de agua que se produzca, como producto acá, tendré que ver el rendimiento de la reacción. ¿Me siguen? ¿Cuánta agua se puede producir a partir de los 6,3 gramos de ácido nítrico que yo tengo disponible? ¿Qué dirían ustedes? Si esta masa real de ácido nítrico, que es 2,3, si esta masa real me permite obtener un mol de agua, que son 18 gramos, los 6,3 gramos que yo encontré que están contenidos en mi solución, me permitirían, en condiciones óptimas e ideales, obtener 0,9 gramos de agua. ¿Cuánto obtuve yo en el reactor, en la práctica real? ¿Cuánto obtuve de agua? 0,8. Por lo tanto, ¿el rendimiento será del 100%? No, obviamente va a ser un rendimiento menor. Los 0,9 gramos que yo podría obtener van a representar el 100%. Los 0,8 van a representar un porcentaje de 88, aproximadamente 89%. Entonces el rendimiento es menor. Bueno, este es un ejercicio típico de parcial, porque tienen solución y también tienen reacción química, rendimiento, reactivo limitante y demás. ¿Bien? ¿Qué hubiera pasado si hubieran reaccionado dos soluciones? ¿Qué tendrían que haber hecho? Si hubieran reaccionado dos soluciones. ¿Qué deberían haber hecho ahí? Son dos soluciones las que reaccionan. Muy bien, es exactamente lo mismo. Es ver, así como hicieron acá, los moles de ácido, que están contenidos acá, los moles de soluto y ácido, lo mismo tiene que haber hecho acá. Ver los moles que efectivamente de soluto están participando acá, y bueno, puede ser reactivo limitante y reactivo en exceso. ¿Vamos? Vamos, fíjense el ejercicio 21, que no sé, sí, es el 21. El 21 me gusta, pero tiene unas particularidades. Y los solventes tienen que ser los mismos, Santiago, exactamente. Los solventes van a ser los mismos. Agua y agua, en ese caso. Vean el ejercicio 21. Podemos avanzar el 21, ¿quieren preguntar algo? Vamos a hacer el 21, entonces. Fíjense lo que dice. Cierta empresa industrial compra, a ver si está resuelto por completo, sí. Cierta empresa industrial compra 5.000 kilogramos de zinc, con el fin... Ustedes lo tienen así, díganme, si lo tienen exactamente de esa forma. Bien. Cierta empresa industrial compra 5.000 kilogramos de zinc, con el fin de usarlo para galvanizar una partida de hierro, que dispone con el objeto de evitar su corrupción. O sea, simplemente el zinc, que lo van a utilizar después para tratar con el hierro y van a ver. Pero, fíjense que el ejercicio les dice que para determinar la riqueza del zinc... En realidad, riqueza perfectamente podría haber sido un sinónimo de qué cosa. Para determinar la riqueza del zinc. Muy bien. De ese porcentaje o de la pureza del zinc, exactamente. Para determinar la riqueza del zinc comprado, se tomaron 50 gramos del mismo, 50 gramos de esa plancha de zinc sólido, y se trataron con una solución de ácido clorhídrico. Bueno, esa solución de ácido clorhídrico, fíjense en la etiqueta, les dice que tiene 27% de peso en peso, que tiene una densidad de 1,18 gramos por mililitro, y que en realidad, para tratar los 50 gramos de zinc, en realidad se emplearon únicamente 126 mililitros de esa solución. ¿Y qué más nos dice el ejercicio? Calcular el porcentaje de zinc en la muestra y la molaridad de la disolución de ácido clorhídrico. Bueno, entonces, como primer paso, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Como primer paso, ver cuánto zinc va a reaccionar. Compararlo con estos 50 gramos. Ahora, este zinc está reaccionando con una solución de ácido clorhídrico. Bien, el zinc está reaccionando con una solución de ácido clorhídrico. ¿Qué podríamos hacer ahí, con este ácido clorhídrico? ¿Quién es el que verdaderamente va a reaccionar de ese ácido clorhídrico? ¿Quién es el que verdaderamente va a reaccionar? ¿La solución de ácido clorhídrico o el ácido clorhídrico soluto? Acuérdense siempre, ¿quién reacciona efectivamente con el zinc? El que reacciona con el zinc es el ácido clorhídrico puro soluto. ¿Estamos que, bueno, casualmente está en una solución acuosa que tiene esas particularidades. Entonces, si quisiera saber yo cuál es la masa del soluto ácido que efectivamente reacciona, ¿a qué unidad de concentración deberíamos ir, de las tres que están acá? ¿A qué unidad de concentración deberíamos ir para ver la masa del soluto ácido puro? ¿Cuál de las tres contiene esa información? La masa de soluto puro. ¿En cuál de las tres está? En el porcentaje de peso en peso. Muy bien. Está en el porcentaje de peso en peso. Entonces, todo lo tendrán que referenciar al porcentaje de peso en peso. ¿Qué me está diciendo el porcentaje de peso en peso que está acá? Que hay 37 gramos de soluto cada 100 gramos de solución. Y a mí lo que me está interesando precisamente es ver esto, los gramos de soluto. Pero yo no tengo todavía la masa de la solución. ¿Cómo puedo hacer para ver la masa de la solución? Para entonces después sí ver los gramos de soluto. ¿Cómo se les ocurriría despejar la masa de la solución? La puedo despejar de la densidad exactamente. O si no, hacer la regla de tres. De la forma que ustedes quieran. Hagamos la regla de tres para que lo razonemos un poquito más. ¿Qué me está diciendo la densidad de la solución? Me está diciendo que 1,18 gramos de solución está en cada cuánto? Cada un mililitro de solución. Cuidado chicos, ¿no? La densidad de la solución me está diciendo que 1,18 gramos de solución está en un mililitro de solución. ¿Cuántos mililitros de solución tenemos nosotros para tratar el zinc? ¿Cuántos tenemos? 126, exacto. Entonces, si 1,18 gramos de solución están en un mililitro de solución. En los 126 que yo tengo, van a estar ¿cuántos gramos de solución? Los que yo calculo acá. Los 148,68 gramos de solución. Entonces, ahora sí, con los gramos de solución yo puedo ver los gramos de soluto que es lo que a mí me interesa. Si yo sé que 37 gramos de soluto están en 100 gramos de solución. En los 148 que yo calcule, habrá 55,01 gramos del ácido clorhídrico. Este ácido clorhídrico que está acá, ¿qué es? ¿Soluto, solvente o solución? Ese ácido clorhídrico es soluto. ¿Lo pueden ver? Ese 55 gramos de ácido clorhídrico es soluto. Porque proviene del cálculo del porcentaje de peso en peso. ¿Estamos? Y ahora con esos 55,01 gramos, ¿qué puedo hacer? ¿Qué simbolizan esos 55,01 gramos? ¿Qué simbolizan esos 55,01 gramos? Es el soluto, es lo que reacciona. Perfecto. Es lo que participa y lo que va a reaccionar con quién. Esos 55,01 gramos. ¿Con quién? Es lo que tenemos en el reactor. Perfecto. Y es lo que reacciona con el zinc. Excelente. Esos 55 gramos son los que finalmente van a terminar reaccionando con el zinc. Y es lo que a mí me interesa. Porque yo lo que quería ver precisamente es ver si con estos 55 gramos puedo obtener 50 gramos de zinc. Y veamos entonces qué nos dice la estequiometría. La estequiometría nos dice que dos moles de ácido clorhídrico que representan esta masa me permiten obtener un mol de zinc que representa esta masa. Con los 55 gramos que yo tengo en el reactor. En realidad yo únicamente voy a poder hacer reaccionar 49,3 gramos de zinc. Quiere decir que de esos 50 gramos que estaban en el reactor únicamente van a reaccionar 49,3. Por lo tanto si 49,3 va a ser lo que va a reaccionar ese 49,3 que va a venir a representar la que cosa. Ese 49,3 va a representar la pureza. En realidad sería como que tenemos un exceso de zinc, pero no sé si lo llamaría exceso porque en realidad ese exceso de zinc es una impureza. Entonces no reacciona. ¿Estamos? Acá lo que calculamos nosotros fue ver cuánto zinc puedo obtener a partir del ácido clorhídrico disponible en una solución. Una vez que conozco los moles de ácido clorhídrico puedo ver cuánta masa de zinc tengo. ¿Ya está claro? Primero, con esa masa de ácido pude obtener 49,3 gramos de zinc y en el reactor yo tengo 50. Quiere decir que si tengo un total de 50 y únicamente van a reaccionar 49,3, quiere decir entonces que ese zinc que yo cargué no era tan puro. Era una pureza del 98,6 por ciento. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Cuál es la clave del ejercicio siempre? Cuando tengamos solución con reacción química. ¿Cuál es la clave del ejercicio? A ver si alguien se da cuenta. Determinar cuánto soluto realmente perfecto. Determinar cuánto soluto hay en la solución y es el soluto el que va a reaccionar con la otra especie. Siempre recuerden, son los solutos los que reaccionan. ¿Bien? Y este ejercicio aparte me pedí otro apartado más que era decir la molaridad de la solución de ácido clorhídrico. Si quieren serán ustedes calcular la molaridad de esta solución. ¿Qué datos necesitarían? ¿Qué datos necesitarían para ver la molaridad de esa solución de ácido clorhídrico? Muy bien, necesitarían los moles del soluto del ácido y el volumen. Bien, exactamente. ¿Los moles del soluto los conozco? Los moles del soluto ácido los conozco. Lo que calculamos recién fue la masa. Con eso puedo con la masa molar calcular los moles. Estos moles, ¿en qué volumen van a estar contenidos? Estos 1,51 moles de ácido clorhídrico. ¿En qué volumen están? En los 126 mililitros. Perfecto. Entonces, bueno, acá donde yo les digo que si quieren pueden usar la formulita y decir. 1,51 moles dividido 0,126 litros. Y el resultado les va a dar la concentración de la solución. 12 molar. Y si no, hacen la regla de 3. En 126 mililitros están contenidos 1,51 moles. Como quiero calcular en molaridad. Tengo que ver cuántos moles en realidad están en 1,000 mililitros. Y hacen la regla de 3 y ya está. Bien. Vean el ejercicio. Díganme si tienen alguna duda. ¿Buena duda con eso? El resto, aquí no, perfecto. Y el resto, los 27, 26, 25 que hay cada vez menos. Chicos, me desesperan que es hasta poca gente. Otario dice que no. Perfecto. Genial. Genial, chicos. Perfecto. Genial. Entonces, a ver. ¿Qué ejercicio nos queda? El 24 no sé si lo vamos a hacer hoy. Porque eso... El 24 que tenía. Bueno, el 24 este, me gustaría, si se animan ustedes, lo podríamos plantear, lo podrían plantear ustedes para la clase que viene. Acá me preguntó Santiago, ¿por qué uso el soluto para que cuelga el resultado? Porque vamos a hablar de Santiago, que en realidad lo que a vos te interesa en una reacción química es lo que efectivamente reacciona con la otra especie. Si vos tenías una solución de ácido clorhídrico y tus reacciones de zinc más ácido clorhídrico, el que va a reaccionar es el ácido clorhídrico soluto. El agua de esta solución no va a reaccionar. El zinc no reacciona con el agua de esta solución. El zinc reacciona con el soluto. ¿Estamos? Por eso a vos te importa saber el soluto, no el solvente. El 24 me gustaría que lo vean ustedes e intenten hacerlo con esta aclaración que está acá. Es más, es lo que estuvimos trabajando en la clase pasada. Por eso está bueno que de paso lo repasen con lo de gas húmedo y gas seco. Está resuelto. Así que intenten plantearlo a ustedes para la clase que viene y me dicen si hubo alguna duda. Simplemente lo que podemos hacer nosotros es ver la introducción del ejercicio. Nos dice que 400 mililitros exactos de una solución ácida, que sería esta. Acá yo escribí X porque nos dice que es una solución ácida. Entonces puede ser una solución de ácido clorhídrico, una solución de ácido clorhídrico, una solución de ácido sulfídrico y no sabemos. Entonces por eso le escribimos HX como para decir, bueno, es una solución ácida genérica. De esa solución ácida tengo 400 mililitros. Y dicen que actúan sobre un exceso de zinc. Nos dice que cuando eso sucede, fíjense, se liberan 2430 mililitros de hidrógeno. Medidos sobre agua a 21 grados celsius y esta presión. Ese medidos sobre agua, subrayenlo, porque ¿qué me estaría indicando? Ese medidos sobre agua. ¿Qué me está diciendo que este hidrógeno ha sido medido sobre agua? Acá está el dispositivo. Muy bien. Que se trate de un gas recogido en agua. Exactamente. Se trata de un gas recogido en agua. Por lo tanto, y vamos nuevamente al dilema de siempre. Si yo tengo acá la presión de 747,5 milímetros de mercurio. Ese dato en realidad de quién es. Muy bien. Es la presión total. Y a mí, ¿qué presión me interesa para la reacción? ¿La presión de quién únicamente? La presión del hidrógeno. Por lo tanto, esa presión total, ¿qué tendré que hacer con esa presión total? ¿Qué tendré que hacer? Restarle la presión de vapor del agua a los 21 grados celsius. Perfecto. Y si entonces ahora tienen la presión del hidrógeno, tienen el volumen del hidrógeno, tienen la temperatura del hidrógeno, ¿qué podrían despejar ahí? ¿Qué les parece que podrían despejar? Muy bien. Los moles de hidrógeno efectivamente se obtuvieron. Y con los moles de hidrógeno, ¿qué podrían calcular entonces? Con los moles de hidrógeno. Habiendo que un mole de hidrógeno les permite obtener los moles del ácido, cualquiera sea. Perfecto. Muy bien. Excelente, Mateo. Con los moles de hidrógeno que ustedes calculen, van a poder encontrar los moles del ácido. Y esos moles del ácido soluto, ¿para qué les va a servir? Esos moles del ácido soluto, ¿para qué les va a servir? Para la molaridad, exactamente. Perfecto. Esos moles del ácido que ustedes encuentren cuando hagan esta regla de tres, van a ser moles del ácido soluto, disolvente o solución. Muy bien, Mateo. ¿El resto está de acuerdo? Siempre que ustedes trabajen en la reacción química, siempre que ustedes trabajen en X, es el componente desconocido. Exactamente. Puede ser cloro, puede ser flúor, exactamente. Cuando ustedes calculen los moles del ácido a partir de los moles del hidrógeno. Esos moles del ácido, como bien dijeron ustedes, son los moles del soluto ácido. Porque estamos trabajando con la reacción química. Los moles del soluto ácido. Con los moles del soluto ácido. ¿Y el volumen de qué cosa? Este sería el volumen de quién? De la solución, perfecto. Con los moles del soluto ácido. Y el volumen de la solución, ¿qué pueden encontrar ahí? La molaridad de la solución, exactamente. Me río por las mayúsculas en el chat. La tabla perfecta es con énfasis. Es el volumen de la solución con énfasis. Está perfecto. Ah, bueno, ya sé que es involuntario. Igual, por suerte, yo no me tomo mal las mayúsculas. Sé que, bueno, en una época, cuando estaban los meses, en serio, bueno, todo eso, que bueno, ustedes no deben conocer todo eso de que se chateaba por meses, en serio, no existía ni Facebook ni nada de eso. Había reglas de que no se podía chatear en mayúsculas, imagínense. O sea, que hay gente que se ofendía con las mayúsculas. Pero bueno, yo, por suerte, no, nunca me... No me hacen nada las mayúsculas. Así que, bueno. Ustedes... Pero ustedes no han tantalastado cuando es en serio. Ustedes tienen 18 años, 19. Cuando invierten, ya ustedes ya... No sé, cuando se los usaron cuando eran re chicos. Yo los usaba cuando tenía 18 años. O sea, yo los usaba cuando tenía la edad de ustedes. Cuando yo tenía la edad de ustedes, usaba el mes en serio. Después ya vino el Facebook, bueno, y el WhatsApp y todo el tema. Así que bueno, fíjense, creo que agrava muy interesante para que vean. Cuando te ponen el puntito... Eso también no sabía eso. Eso, la verdad, Joaquín, esa reglita no lo sabía. Ah, los zumbidos, ¿me acuerdo de los zumbidos? Sí, miren lo que pusieron a acordar, sí. Claro, el messenger, sí. Los zumbidos, el punto final, eso sí, no lo sabía. Así que bueno, estoy aprendiendo después de muchos años. Matías dice que fue alguien que es muy sencillo. Bueno, puede ser yo también cuando no tanto. Dice, ah, mira, no sabía, Rafael, eso. Mira, interesante. Bueno, ustedes me van enseñando prácticas de esas técnicas que la verdad que no tenían ni idea. No vemos con los puntos sustanciados. Bueno, genial. Bueno, ya ni se usa, imagínense. Ahora es todo... Bueno, ahora es que se usa en Instagram. Claro, es eso. Ahora es todo con Instagram. En ese época ni existía. Bueno, fíjense que acá está muy interesante el esquema. Para que vean cómo es el esquema completo de la reacción. Fíjense que tiene la plancha del zinc, tálico, monatómico, sólido. Fíjense que tiene la solución del ácido clorhídrico. Este sería su reactor, que sería el matraz de Erdmeyer, que se comporta como un reactor. Fíjense que el producto que se obtiene va a ser una sal, que la sal permanecerá en solución también. Y fíjense que el hidrógeno que se recupere, como no puede liberarse a la atmósfera, porque seguramente se debe querer almacenar o recuperar para otra cosa. Fíjense que se conecta una salida y eso se lleva a un vaso de precipitados. Y en esta salida, el vaso de precipitados, acá se mide ese hidrógeno recogido en agua. ¿Estamos? Y esta probeta que se encuentra acá, como sumergida al revés, es únicamente como para poder medir la altura del agua y el volumen del gas. Que bueno, eso ya lo vamos a ver en el práctico de laboratorio. Pero cuando ustedes vean, conecten este dispositivo, podrían leer acá directamente el volumen del gas. Eso ya lo vamos a ver con el práctico de laboratorio. Pero bueno, acá tienen el sistema más sencillo. Y yo estimo que si esto lo hacen industrialmente, esto todo se debe trasladar a más o menos de la escala. O sea, en vez de tener un vaso precipitado, deben recoger todo en piletones. En piletones de agua. Pero deben ser similares a los piletones esos de las piletas de tratamiento de influentes. Debe ser algo similar. El problema es que recogen las bases de los reactores. Por ejemplo, se convertiría, este matraz del Meyer, se convertiría en un superreactor, ¿no? En un reactor bastante gigante. Así que bueno, el 24, vuélvanlo a ver. Les sirve de repaso para ver lo que... Para repasar lo que vimos ayer. Bien, vamos con el ejercicio... El ejercicio 9. Y a lo mejor los otros dos les quedan de tarea a ustedes. ¿Cuáles son los otros? ¿Vieron? El ejercicio 9 es interesante. Sí, los otros... Vamos a hacer así el 9. Bien, después nos volvimos a conectar seguramente. Porque el 9 sí se los voy a dar. El 16 lo van a plantear ustedes. A ver, no, bueno. No, el 16 lo hacemos la semana que viene. El 16 y el 19 lo hacemos entre todos nosotros. En la semana que viene. Eso saltamos a tiempo. Sí les voy a dar el 9. Y les voy a indicar qué ejercicios tienen que hacer ustedes. Fíjense lo que dice el ejercicio 9. Ya se corta. Y bueno, seguida continuando. Dice, ¿cuál es? Bueno, ¿a usted le figura normalidad o molaridad? ¿Cuál es la molaridad? Creo que igual es la normalidad. ¿Cómo les dice a ustedes el 9? Yo tengo cuál es la normalidad de una disolución de ácido sulfúrico. Ahí cambien para que no lo tenga. Es molaridad. Sería la consigna. ¿Cuál es la molaridad de una disolución de ácido sulfúrico? Si 23,67 mililitros de la misma se neutralizan con 26,73 mililitros de una solución de hidróxido de sodio. 0,0936 molar. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos dos soluciones que están reaccionando. ¿Cómo se llaman estas reacciones? En las cuales tenemos un ácido por un lado y por otro lado tenemos una base. Se llaman reacciones de neutralización. ¿Qué se obtiene siempre después de una reacción de neutralización? Se obtiene una sal y se obtiene agua. Eso siempre, para que lo tengan en cuenta. Y fíjense lo que nos pide el ejercicio. Nos pide averiguar cuál es la molaridad de la solución de ácido sulfúrico. Para averiguar la molaridad, ¿quién me estaría haciendo falta saber acá del ácido sulfúrico? Para averiguar la molaridad. ¿Qué me estaría haciendo falta saber? Los moles, perfecto, del ácido sulfúrico soluto. Perfecto. Y ahora del hidróxido de sodio. O la masa, exacto. Y ahora del hidróxido de sodio. ¿Qué me está haciendo falta también conocer o saber? El hidróxido de sodio. Muy bien. También los moles. Recuerden que, como es una reacción química entre soluciones, lo que nos importa son los moles de la especie soluto. Es decir, que ahí tendremos que despejar los moles del hidróxido de sodio soluto. ¿Cómo haríamos para encontrar los moles del hidróxido de sodio soluto? ¿Cómo haríamos para encontrar los moles del hidróxido de sodio soluto? ¿Qué podrían decir ustedes? Conocen la molaridad y conocen el volumen. La forma más práctica, como quiero que me decía Brandon arriba, ¿cuál sería? Multiplicar la molaridad con este valor pasado a litros. Sería perfecto Juan, nada más que lo convertís a litros. Para que no se equivoquen con ese tema de las unidades. Eso sería uno. Y si no, razonándolo con la regla de tres, ¿qué podrían decir? Si 0,0936 moles están en mil mililitros de solución, en los 26,73 mililitros que yo tengo, efectivamente, de mi solución, habrá esta cantidad de moles de hidróxido de sodio. Son los 0,0025 moles de hidróxido de sodio. Una vez que ya conozco los moles de hidróxido de sodio, tendré que calcular cuántos moles de ácido sulfúrico deberían poder reaccionar con esos 0,0025 moles. Según la estequiometría, dos moles de hidróxido de sodio, ¿cuánto ácido sulfúrico me harían reaccionar? Según la estequiometría. Muy bien. Dos moles de hidróxido de sodio me permitirían hacer reaccionar un mol de ácido. Por lo tanto, los 0,0025 moles de hidróxido de sodio me van a permitir reaccionar únicamente 0,00125 moles de ácido. Ahora, esos moles de ácido sulfúrico que yo encontré, ¿en qué volumen se van a encontrar? En los 23,67 mililitros. Perfecto. Nos pide averiguar la molaridad de la solución. Si quisiéramos hacerlo de la forma práctica y rápida, ¿qué haríamos? Seguimos y ya terminamos. Nos quedan dos ejercicios para la vivencia. Bien. Hasta ahora habíamos dicho... Bueno, pues somos 20, creo que podríamos... Estos moles de ácido dijimos que están en esos 23,67 mililitros. ¿Estamos de acuerdo? Si lo hiciéramos de la forma rápida, ¿qué podríamos decir? Muy bien, perfecto, Joaquín. Son los 0,00125 dividido esta cantidad en litros. Y si no, haciendo el razonamiento. Si en 23,67 mililitros están contenidos 0,00125 moles de ácido, en los 1000 mililitros que yo necesito averiguar para calcular molaridad, estará contenido esa cantidad de moles que es directamente la molaridad de la solución. 0,053. ¿Estamos? ¿Se entiende esa parte? ¿Alguna duda hasta acá? Perfecto. ¿Qué ejercicios pueden hacer ustedes? A ver... El 8, chicos. El 8 y... A ver... ¿El 7 se los había indicado antes? Parece que no. El 8 y el 7. No me acuerdo si se los había indicado. Marquenlos. El 8 y el 7. El 11. El 8 y el 7. El 11. Y a ver... Y el 13. Para la semana que viene. Más los otros que les dije al principio. El 8 y el 7 y el 13. Y nosotros vamos a ver el 16. Y el 19. Nosotros la semana que viene. Junto con propiedades coligativas. Bien. Mi recomendación con soluciones. Hagan estos... Como les digo. No se maten haciendo ejercicios. Hagan estos 7 o 6 ejercicios que yo les indiqué. Vuelvan a verlos en las primeras. Y con eso ya es suficiente. Entonces la clase que viene. Terminamos con soluciones. Y es un tema importante para el parcial. Y ya lo tienen bien visto. Entonces... Lo ideal. Sería... Serían clases. Sería el 3 y el 4. Claro. Vean esos que están ahí. Lo que dice Rafael. El ideal sería. Si ustedes estos ejercicios. Los pueden tener todos hechos. Para la clase que viene. Con las consultas que me quieran hacer y demás. Está perfecto. Entonces ya saben que es un tema importante. Del parcial. Lo tienen asegurado. Soluciones va al parcial. Sí. Soluciones es un tema que se evalúa en el parcial. Y junto con enlaces. Es uno de los temas más importantes. Recuerden que son 4 ejercicios. Esos 4 ejercicios. Uno seguro es de soluciones. Y uno seguro es de enlaces. Y fuerzas intermoleculares. Entonces para que los tengan presentes. Y el 1 y el 2. Sí. Que el 1 creo que ya lo hicimos. La gran parte lo hicimos. Y el 2 lo podrían hacer ustedes. O sea tienen bastante. Me parece que les dejé bastantes ejercicios para hacer. No importa si no pueden hacer todos. Aunque hagan uno de cada tipo. O dos de cada tipo. Ya está. Y así no se dejan estar. No se dejan estar con solución. Eso es lo fundamental. Así que bueno. No sé si alguien quiere preguntar algo. El parcial es 4. Sí. Sería todo junto Ulises. Sería todo junto. Pero bueno. Se los tengo que terminar de confirmar. Matías. Nos vemos la semana que viene. Descansen. Cualquier cosa. Estudien. Al resto. Entonces bueno. Los despido. Buen resto de semana. Y buen fin de semana. Descansen. Y cualquier cosa saben. Me escriben. Nos vemos el martes. Gracias chicos. Chau chau. E. Gracias.